La convocatoria anual es la principal herramienta para los libros que va a editar el FER. Recordemos que hubo casi un centenar de inscriptos para los géneros de poesía, narrativa, libros para infancia y adolescencias y ensayo-investigación, con un jurado, la verdad, muy destacado, que elegimos del campo académico y del campo literario de distintas provincias. Los jurados fueron de Tierra del Fuego, de Yubut, de Santa Cruz, de Neuquén, de Buenos Aires. Así que me parece que eso dio garantías de total seriedad y la mejor metodología para seleccionar las obras que van a ser editadas. Y bueno, después de un mes de trabajo de los jurados, en poesía el primer premio se lo dieron a Agua de Beber, que es una obra de Lucía Higuera, de San Carlos Bariloche. Es una buena noticia porque ella es una escritora Nobel, que no había sido editada todavía. El segundo premio fue para Otra Forma de Nadar, de Melisa Vendersky, también de Bariloche. Y también vamos a editar, porque hubo una recomendación de edición, el libro Barrio 140, Karina Nosenso, de Roca Fiskemenuco. Después, en lo que es ensayo e investigación, otorgaron como primer premio Los Espejos del Rocaso, Reflejos de Historia y Memoria de una Pueblada Patagónica, que es del autor Ricardo Ramos, del Bolsón, y también con recomendación de edición, que por supuesto vamos a cumplir también con la publicación. La Poética de la Madera, de Néstor Rubén Rodríguez, también del Bolsón. El libro para Infancia y Adolescencias, el primer premio fue para el libro Dos Mirones, de Chelocandia, que ya es un escritor con mucha trayectoria, escritor, dibujante, plástico, de Roca Fiskemenuco. El segundo premio, Tres de Leyenda, de Adela Balmaceda, de Chipoletti, que también va a ser editado. Y hay una recomendación de edición que también vamos a acatar, que es el libro-álbum Wangelen, de Mónica de Torres Curre, en los textos, y Rodrigo Porto, en ilustraciones. Y después, en lo que es narrativa, el jurado premió un solo libro, El Desierto en la Boca, de Matías Estep, de Chipoletti. Después también, en los distintos géneros, en los dictámenes, se destacaron algunas obras como menciones especiales, con el objetivo un poco de incentivar para que sigan desarrollando su literatura y se vuelvan a presentar en las próximas convocatorias. Los dictámenes los estamos difundiendo y aparte se lo hemos hecho llegar a cada autor para que conozcan, digamos, los fundamentos de los jurados. Y ahora, bueno, empieza toda la tarea de edición, hasta llegar a la licitación pública para definir la empresa que va a imprimir los libros. ¿Se tiene más o menos el tiempo estipulado de ese trabajo? Sí, vamos a hacer el esfuerzo para ver si podemos llegar con la impresión de los libros antes de fin de año. Digamos, hay que valorizar el esfuerzo que hace la provincia con el aporte de todos los rionegrinos, rionegrinas, para mantener una herramienta que es esencial, digamos, para el desarrollo del campo literario de la provincia.